Uno, dos, tres. Bueno, 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 bueno. Estamos de celebración hoy hace siete años, siete años, de la inauguración de talacu.es. Es un día muy especial porque siete años no se hacen siempre. Y, ¿a quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Aquí, a Talacu, Talacu. Bueno, tenemos a la pequeña Talacu, que ya no es tan pequeña. Supongo que cuando veáis a muchas y muchos de vosotros a Talacu vais a decir... ¿Cómo? ¿Esta soy yo? Está muy grande, ya lo sé. Bueno, no me enrollo. Lo dicho, estamos de celebración por muchas cosas. La primera que hacemos siete años. ¿Siete? Siete. Que hemos estrenado productos... De Talacu. De Talacu. Qué fuerte. Esto sí que es muy fuerte. Productos Talacu. Un gel y un shampoo. Y ya veremos qué más. Y, bueno, aquí viene el motivo. El motivo es porque tenéis muchas preguntitas. Porque, claro, en siete años hay muchas. Y muchos que sabéis toda la trayectoria de Talacu. Pero hay otras y otros que no tienen ni idea ni por qué se llama Talacu la tienda. Entonces, creo que la primera pregunta ya está respuesta, que es que la tienda Talacu está puesta porque es el nombre de mi hija, ¿vale? Ella nació en Etiopía. Ella fue adoptada con tres años y aquí está. Y gracias a ella ha empezado todo esto. O sea, todo, 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 sin saberlo. Luego os voy a contar un poco resumidamente, porque no quiero ser como muy pesada, de cómo sucedió, que es la segunda pregunta más frecuente que nos habéis mandado. Bueno, motivo por el cual creas Talacu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Talacu? A ver, cuéntame. Cuéntame. ¿Qué sabes tú de por qué? A ver, va. Venga, venga, venga. ¿Por qué el motivo? ¿Por qué motivo? Pues el primero fue porque, por necesidad, ¿no? Que no encontrábamos productos, no sabíamos dónde comprar. Entonces, claro, nos tuvimos que buscar la vida y cuando nos buscábamos la vida, ¿te acuerdas tú cuando nos íbamos a Barcelona con la mochila en la tienda de productos de cabello afro? ¿Te acuerdas, no? Eras muy pequeñera. No se acuerda. Bueno, yo sí me acuerdo de coger mi mochila e ir a Barcelona con Talacu, con Jordi, mi marido y yo y cargábamos a tope de productos. Preguntaba, oye, ¿y esto para qué sirve? No, no, esto es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y nada, me iban vendiendo, me iban vendiendo y cuando llegaba a casa pues tenía ocho o nueve productos. ¿Quién no sabía utilizarlos? Utilizarlos. Correcto, muy bien, Talacu. No tenía ni idea de cómo utilizar y nadie me explicaba nada. Entonces empecé a informarme a través de grupos de... Antes, hace siete años se llevaba mucho los grupos de email por YouTube, etcétera, etcétera. Entonces ahí empecé a meter mucha caña, a entender el cabello de mi hija en mi situación. Y a partir de ahí, bueno, yo tenía mi trabajo, yo soy administrativa y fotógrafa. Y tenía mi trabajo hasta que el último trabajo que tuve era de administración en una constructora y me quedé en el paro. Entonces al quedarme en el paro hice unos cursos del mismo paro. Y hice un curso de emprendedores, ¿vale? Para que entendáis, era como un curso de una semana para un negocio que estaba en marcha y ya por circunstancias diferentes, pues ya no lo querían, lo cogías tú y te encargabas tú. Entonces empecé por ahí, hice el curso, luego cogí el negocio y ¿cuál fue la sorpresa? Que era un negocio completamente muerto. Entonces yo siempre digo que no empecé de cero, sino que empecé de menos 10.000 euros. Compré una tienda online que era de ropa de niño pequeño, ¿vale? O sea, el eslogan era trabajar desde casa. Qué bonito suena, ¿eh? ¿Verdad? Qué bonito suena y más lejos de la realidad. ¿Verdad? Porque estamos en la casa. Nuestra casa es trabajo 24 horas al día. O sea, que lo de trabajar en casa, ¿verdad, Talaku? Que no es el chollo que parece. Pero esto es otro capítulo. Chicas y chicos, esto es otro capítulo. Tengo un calor que me muero. Talaku, toma. Sí, yo también. Espera que cojo otro. Bueno, y total. ¿Qué me he perdido? Ah, pues eso. No empecé de cero, sino empecé de menos 10.000 euros. Porque me timaron, ¿eh? Gracias, Cristina. Esta chica que me tomó el pelo de una manera bárbara. Porque ahora estoy donde estoy gracias a ti, cariño. Luchando, peleando y llorando mucho por las noches. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo y ahora estamos aquí. Entonces. Niña, no te me... No te me... No. Gracias. Es que hemos parado el ventilador porque si no... Se oía... Y no. No, no era plan. Como que no era plan. Bueno, total. Que ya me hago una súper experta con Talaku cada día con su pelito más mona. Ella preciosa. A ver si luego pongo como fotitos de Talaku. De tus peinados de cuando eras pequeña. Qué mona, por favor. Qué mona. Pero ahora lo es más aún. Más. Más. Es una comedia romántica. Sí, es que yo te quiero mucho. Más. Bueno, total. Que me voy. Que me voy. Te vas a ver. Entonces, bueno, pues empecé así. Antes era solo dedicado a cabello afro. Entonces, puedo decir con orgullo que ayudé a muchísimas familias con mi tipo de perfil, ¿no? Mamá adoptiva que adoptan pues un niño o niña con cabello afro y llegan a casa y dicen... Claro, ¿ahora qué? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues largas conversaciones, largas conversaciones porque antes hacía los asesoramientos por teléfono y nos podíamos tirar media hora, una hora y dos horas hablando de cabello y de mil cosas. Eso la verdad es que lo añoro muchísimo. Bueno, espera, que me voy. Bueno, y básicamente es eso. Así empezó Talaku, de una tienda muerta que se llamaba... bueno, no lo voy a decir. Era específica para ropa de niño. De ahí lo transformé, seguía con el mismo nombre, pero lo transformé en poner productos de cabello afro, camisetas de etiopía... Bueno, había como muchas cosas. Y poco a poco pues se fue recolocando todo y ha quedado lo que, bueno, fue lo que ha sido Talaku, Talaku. Dicho esto, Talaku, ¿qué quieres decir, hija mía? Que ya he hablado mucho yo. ¿Ya has hablado mucho? Sí, mucho. Pues un poquito más, un poquito más. Es que las preguntas, motivo por el cual creaste Talaku, ya lo he explicado. Bueno, sí, es verdad. Y hace un par de años aparece el movimiento rizado, o sea, evidentemente rizado entra en afro, pero me refiero a las rizaditas, los rizaditos de patrón, pues, dos, tres, ¿vale? Hasta ahora era cuatro, tres, tres C, cuatro para arriba. Que quien lo entienda. Es verdad. Bueno, porque el rizo tiene unos números, unas letras. Eso mismo. Si no lo sabéis, pues entráis al blog. Y ahí tenéis toda la explicación. Está súper, súper mega bien, con unas fotitos que las escogió mi madre. Ahí está. Oye, Talaku, y me viene a la cabeza, ¿qué peinado es el que te gusta más en afro? El que me gusta más. Va, tres, tres. Y yo creo que tres. Venga, tres, uno es muy difícil. Venga. Tic-tac, tic-tac. El de la cresta. Me encanta. Eso me hacía mi madre, me lo hacía mucho, y era hacerme tres coletas, pero no así, sino que tipo así. Se hace una coleta aquí, una coleta aquí, una coleta aquí, y luego con el puff. Después te lo pones bien, y parece una cresta. Y te hace efecto cresta. Lo tenéis en el blog. ¿Cuál más? Después, a ver, los twists, me los has hecho muchísimos, pero muchísimos. La hidratación y todo, y la protección. En el verano, me lo hacía mucho, para que en la piscina o en la playa. Es ideal. Y para quien no lo sepa, el twist es una trenza, pero de dos cabos. Como que así, de dos cabos. Va girando. Con un cabello rizado, no lo probéis, porque no os va a fijar, tal como lo hagáis, se os va a deshacer, pero en un cabello afro, el twist aguanta perfectamente. Sí, porque haces así, y se queda solito. No, esto es churrito, ¿eh? No, pero haces así, y para finalizar, lo pones así. Exacto. A la hora de acabar la punta, haces así, enrollas así, 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 y se queda. Y se queda, y puedes estar un mes, incluso con el peinado de los twists. ¿Cuál más? Y el último, a ver, ¿qué hago, qué hago? Yo creo que la bolita, ¿no? Guay, es verdad. O sea, el afro, natural, como la vida misma. Sí. ¿En bolita o con definición, sin definición? Sí, me gusta más con definición, porque se ve como más guau. Y caído, le gusta más caído, con guiso, ¿no? Bueno, de pequeña no, de pequeña me gusta, ahora me gusta un poco más caído. Pero los gustos cambian, amigos. Los gustos cambian. Pues venga, entramos a las preguntas, las dudas, las dudas y preguntas. ¿Playa o montaña? Montaña. ¡Montaña! ¿Cuántos piercings tienes? ¿Uno en la nariz? Uno. Y dos. ¡Montaña! ¿La avena viajera viene de familia? Pues la verdad es que no, porque yo siempre con mis padres de vacaciones hemos ido cerquita de aquí, por el monte, por la montaña. Porque no teníamos dinero económico para más y yo mi primer avión lo cogí con ya, no sé, 18 años creo que fue, con Jordi, con mi marido, que es el que realmente le gusta viajar. Y con los años pues yo le he cogido el gustillo y últimamente pues hemos hecho viajes muy chulos, porque hemos estado mucho tiempo también nosotros sin viajar, por el tema del trabajo. Y ahora en poco tiempo pues hemos ido a México y Japón. Con Talacu evidentemente hemos ido los tres y la verdad es que, que bueno, que pues eso, que la avena viajera me viene de mayor, no de jovencita. ¿Cuántos años tienes? 39. Mamá. Mamá. 44. ¿Tu número favorito? El 5. 5. ¿Qué eneatipo eres? Soy el eneatipo 6 derivado a 7. Anécdota. Anécdota. Pues ir a Londres el año pasado contigo Talacu, con Jordi y yo, toda la familia y encontrarme a una rizada y estábamos en CANDEM y de golpe oigo, ¿Neus? ¿Eres Neusio? Perdona, ¿qué me estás contando? ¿Eres Neus de Talacu? ¿De qué me conoces? O sea, hola. Dice, hombre, tú eres Neus de Talacu, ¿no? Una rizada en Londres que me reconoció en medio de CANDEM. Y nada, intercambiamos unas fotos, me presentó a su madre que también estaba con el método Curly y la verdad es que fue una anécdota súper divertido. ¿Qué sueles beber cuando te vas de fiesta? Agua. ¿Cantar? ¿O bailar? ¿Cuál es tu comida favorita? Pues me gusta la pizza, me encanta, la hinchera, que es el plato típico de Etiopía, y la pasta. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Cuál es tu postre favorito? ¡Uf! El Kulán, que es una magdalena de chocolate con chocolate dentro y se puede ir acompañado con un helado de mango. ¿Tienes algún animal? Pues sí, tengo algún animal. Tengo a Yoko, mi perrita, que la hace unos cuantos meses que la tenemos, ahora tiene siete meses, es de una protectora, y nada, estamos súper felices. ¡Yoko, saluda! Yoko, saluda, sigue a la cámara. ¡Ay! Y nada, amo, amo los animales, me encantan, y habíamos tenido una 16 años, se murió, y justo hacía poquito que teníamos a Talacu, así que decidí por un tiempo no tener ningún animal, porque un hijo se tiene que dedicar mucho tiempo, y en ese momento consideré que quería estar 100% por mi hija y también el trabajo, y que con eso tenía suficiente. Y bueno, pues hacía tiempo ya que habíamos pensado en tener un animal en casa, y bueno, qué mejor que el mejor amigo de los humanos, el perro, que para mí es como una hija. Pues nada, seguimos. ¡Adiós! ¡Adiós!